¿Qué haces? Acomódense, miren Esto va a ser así Escuchen, cierren todos los hicos Cállense todos Voy a decir la modalidad de locos De la primera ronda Escuchen todos, los competidores sobre todo Van a ser 40 segundos Van a ser 40 segundos Ida nomás, juego cruzado Si hay réplica Va a ser 4x4, dos entradas ¿Listo? ¿Ready? No, esto es 40 segundos Esto va a ser así, guacho ¿Quién arranca todos? Arrancan ustedes, ¿Quién arranca? Bueno, loco, va a arrancar, cabe Una quita, una batalla Bueno Estamos ready, ya está todo, está el beat Ey, loco, ey, ey ¿Ya empezaron eso? ¡Gol! 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 Ustedes van a quedar muertos Solamente yo Que digo lo cierto Que nos digan que tenemos suerte Eso no lo necesitamos Suerte van a tener ustedes Que encuentren los restos de su cuerpo ¡Gol! Ey, escuchame Son rosa vino Escuchame porque estoy tranquilo La rosa vino También Yo no soy la rosa Soy santafesino Pero cagaron Porque acá mi prosa vino Ey, métricas muy puras Estoy reservado Así que se van a ir a la reconcha de su madre Hijos de puta Lo hago muy tranquilo Lo mando a la concha de su vieja Porque a mí me da la nuca Y me aguanto lo que venga Y lo que venga Ey, lo voy a matar Si quiero le pego una piña a los tres A los tres me los banco A ver si uno de ustedes dice lo que yo hago Y lo podés No, no podés Vos tenés la La mierda esa que no me acuerdo como se llama Pero tu mamá Está conmigo en la cama Bro, no me jodás Tengo el rap Solo es un prete No escucho la base No me interesa Demuestro que solo es un juguete Tengo la rima que sale muy buena Y ahora yo te clavo siete Vino tu prosa Pero a los cinco segundos Se fue con una patada en el ojete Se me caspó No me interesa Ya se mató Te mata la rata Solamente una novata Que se da cuenta Que no me muestra un buen flow Yo tiro una metralleta Que esto ya partió Y aparte el arte Comparte al par que ya te dejó Ey, brother, no me jodas Este es el cráne Te voy a matar rima Es normal que esto te gane Mi rap tiene buen flow No es para fans Este es el cráne Y acá te vienen los alacranes Te vienen a atacar Te muerden los verdes Solo me enga Y entiende que este pibe No me comprende Mira a este pelado con aro No me interesa Te disparo Te toco en el piso Yo lo improviso Y así te dejo ¡ série2! Bandero 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 a visitarte conmigo más experiencia tuvieron igualmente hermano compitieron pero igualmente guachillo si que tengo el contenido también el fluido sos el hermano del narciso pero sin sonar yo te gano este partido no joder contra este estilo y calidad vos querés ser de otro lado y representar pero contra mi en este lugar te va a ir muy mal no entendés como lo puedo yo soltar tengo el verso piola si de vos ni me preocupo de mi porque yo te enseño en el fríduce del león y me preocupo solo copia de mi espereño oh 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 con fluidez vengo la 10 y ahora te doy lección no vas a dispararme ni ganarme ni improvisación les he hecho rot cheerio no santa fe es mejor yo le hago hip hop y hago unión Vos sos un hater que hace división Me mato muy perfecto, yo no tengo miedo Voy a dispararte, vengo de Rosario, tengo huevo Voy a venir con Colón, yo rompo con Colón Y como Colón, colonizo todo tu terreno Nuevo estilo, pero yo te rimo, sí Quieren dispararme, el quinceco del ring Como a la de Rosario y de Santa Fe Pero vos sos un hater de mierda En mi ciudad a vos nunca te vi Nunca te vi representar Yo represento mi acento Porque no me atengo a vos Ya te puedo matar Quieren recortar la contraparela, te viven Porque no es tu vela, yo te voy a decir Un negocio, hijo de puta Porque yo escucho butas y vos nunca regresaste Pero vos sabés que sos la porquería Escucha mi hermano lo que he puesto hoy en día Me critiquiarán por fumar la maría Se viene con el pantalón de gerdavería Igual yo lo le pudo, beso a la policía Mi hermano dice, beso un rostarino Pero me fui con tu rostar, mi hermano, a tomarme un vino Mi hermano, sos terrible, payanze Pero vos tenés una mano El marino le comió a la madre de esta que era un gato No, 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 no Y me llevo en la ropa, en la caja y en los platos Sacá la foto que yo noto que no soy un devoto Y noto a mi hermanito que hoy día te parto ¡Tiempo, tiempo! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 No hay ni unión de Santa Fe, pero estructura No hay ni unión de Santa Fe Pero hago unión de Santa Fe la cultura Te puedo matar como esto te derrite Dale fanes, este clan es juego como Clan Evite ¡Bien! ¡Bien! Hijo de puta, te puedo sacar Hijo de puta, por no podres hacerlo como yo Por eso tu flau se extingue ¡Bien! Seguiren la victoria, pero no la consiguen Como a María y a la María le reza la Virgen ¡Bien! ¡Bien! Como de Rosario, el vicario a representar estos dos, yo team Ustedes no saben cómo se hace Soy el rey, la ley, los sensei, le damos todas las clases ¡Bien! Estos son solo alumnos que hacen la repetida nena depresiva Yo te hundo Estas son técnicas, lo que no te sale Estas son las métricas, histéricas, son falles ¡Tiempo! ¡Un aplauso! ¡Bien! 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 Antes que nada, antes que nada Un aplauso para Romano en este año Y nos tenemos tranquilidad Ahora si, juradísimo A las 3, 2, 1 ¡Bien, además que nada, Birmingham es Jesús! ¡Bien! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Jurados, jurados, jurados! ¡Ven todos juntos! ¡Ven todos juntos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ven todos juntos! ¡Ven todos juntos! ¡Ven todos juntos!